Ante la serie de eventos que ha dejado al descubierto la descomposición del PRI en Michoacán, el PRD solicitará a los órganos electorales la suspensión del registro del partido, informó el dirigente del Sol Azteca, Carlos Torres Piña. Sin embargo, como es de suponer que esto no ocurrirá, en los próximos días presentaremos ante la FEPADE y los órganos electorales la solicitud para que se le suspenda el registro al PRI en Michoacán y no pueda participar en el proceso electoral del 2015. En rueda de prensa dijo que la codicia y descomposición del PRI marcó el destino de Rodrigo Vallejo, Jesús Reina y José Trinidad Martínez Pazalagua. Por hacerse del poder y pactar con el crimen organizado para ello. Por ello es que en un acto de constricción el PRI mismo debería de renunciar a participar en el proceso electoral del próximo año. Torres Piña se refirió también al video de la Edil de Pátzcuaro Salmacarrum, con un integrante del crimen organizado, como un ejemplo de la descomposición del PRI y la falta de confianza en las autoridades. Como el caso de Pátzcuaro, vemos que la señora le tiene más confianza a los templarios que a los soldados, por lo que ahí mismo se dice. Y creo que es una situación hasta qué grado estaba involucrado esta situación. Nosotros vamos a reunir todos los elementos. Carlos Torres dijo que también se solicitará a la PGR que cite a declarar a Fausto Vallejo, ya que además de ser en ese tiempo el gobernador del estado, no es posible que desconociera las actividades de su hijo. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Cuasar TV.